Ahora en punto de fuga nos vamos a meter al zoológico de Córdoba y en este caso vamos a conocer más precisamente la vida del oso pardo. Mira, esta especie habita todo lo que es el norte de América y el norte de Europa. También ingresa en lo que es el norte de Asia. Son animales que viven en lugares de bosques o tundras. Y bueno, aquí en el zoológico se puede ver una pareja. El macho lo conocemos nosotros por el nombre de Adrián y la hembra es Rita. El macho nació aquí en el zoológico de Córdoba, ahora unos 14 o 15 años. Y la hembra vino de un zoológico de Canadá para conformar una pareja reproductiva. Y en caso de los osos, Montanio varias veces crías, han tenido tres camas ya y han nacido siempre trillizos. Así que bueno, Montanio es una suerte que la pareja ha andado bien y se ha podido reproducir. Lo importante o llamativo en esta especie es que las crías nacen muy pequeñas, muy muy pequeñas, nacen con los ojitos cerrados, sin pelos y después pasan un largo tiempo de letargo, donde la madre está letargada y ellos en una cueva creciendo. Y recién salen de esa cueva, aproximadamente a los dos o tres meses salen los osejos. El peso más o menos son animales que pueden llegar los machos grandes a 300 kilos. O sea, es un animal grande y como les comentaba recién, es uno de los predadores más grandes. Uno en general tiene mayor aprehensión a los felinos, a un león o a un tigre. Pero en este caso son predadores y son animales bastante feroces, que no se detienen ante nada porque nadan, trepan, corren con buena velocidad. Entonces son animales de mucho cuidado, todos los tipos de oso. El oso polar y el oso pardo principalmente. Mira, son animales que viven aproximadamente unos 30, 40 años, que tienen un buen promedio de vida. Y también les puedo contar que son animales omnívoros. Siempre la palabra, recuerda el omnívoro, significa como nosotros, como los humanos, que podemos alimentarnos de todo. Entonces tiene una dieta balanceada que va entre verduras, frutas y también se le incluye carne, pescados. Y los días de frío, como hubo esta semana, también se les incorpora guisos para incorporarle algún tipo de calorías. ¿Cuántas veces por día los alimentan? No, son alimentados de una sola vez. Como ustedes pueden observar, el cuidador no ingresa, no son animales, como te dije, son animales de cuidado, bastante feroces. Entonces son encerrados en un cubil para que el cuidador pueda ingresar, alimentarlos y limpiar el recinto. Bueno, explícanos un poco, digamos, cómo es el proceso cuando nacen las crías. Mira, cuando nacen las crías, acá Rita, acá en el zoológico, ella misma hace una cueva, intenta buscar algún lugar separado del macho. Nosotros separamos el macho porque el macho no participa en la crianza de las crías. Entonces solamente en el habitáculo dejamos la hembra, que como te dije, justo en el periodo de invierno, aproximadamente en los meses de junio, ingresa en esta cueva y no sale para nada. Se queda todo el tiempo con las crías. Nosotros le tenemos que tirar la comida bien cerca de la cueva. Vemos una mano que sale de ahí, de la cueva, y lleva su comida hacia adentro. Pero está casi dos o tres meses en esa cueva cuidando a sus crías. Y recién de ese periodo empiezan a salir los osesnos, que como te decía, que acá casi siempre ha tenido tres. Y qué bueno, ella los cuida, es una excelente madre, una excelente madre. Y como te dije, el manejo que yo hice en el zoológico es separar el macho porque el macho no participa en la crianza de las crías.